Los hechos delincuenciales siguen causando temor entre los habitantes que residen en Valledupar. Uno de estos sucesos ocurrió a la mañana de este jueves en el barrio La Esperanza. En medio de un asalto resultó herido con arma de fuego un hombre de 42 años. Se trata de Marcelo Ruiz Díaz, quien recibió un disparo en el abdomen con orificio de salida, por parte de delincuentes que se movilizaban en una motocicleta, quienes le robaron sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular y su billetera, en un caso ocurrido alrededor de las 6 y 30 de la mañana de este jueves en la calle 9A con carrera 22. A raíz de esa situación, el hombre de 42 años fue trasladado hasta la clínica de alta complejidad del Caribe, en donde fue atendido inmediatamente por los galenos de turno. Los médicos le practicaron una intervención quirúrgica a este hombre, después de que el proyectil impactara el abdomen y saliera por un glúteo. Marcelo Ruiz Díaz trabaja en una empresa distribuidora de licores. Por su parte, el comandante operativo de la Policía del Cesar, Coronel Freddy Delgado, afirmó que el caso está en manos de efectivos de la SIJIN, con el fin de originar la captura de los asaltantes.